Hey, hoy hay las noticias de Pokémon, más imágenes para el DLC, explicación de los acertijos de Riddler y un sorteito por parte de este canal, así que empecemos con... Las explicaciones de algunos acertijos de Riddler, en este caso hace tiempo había puesto estas imágenes aquí de este personaje de Bleach, si no me equivoco, y esta cosa con cara de cebolla o cabeza de cebolla. Y aquí estaba Kieran con un peinado parecido del personaje y bueno, también parece una cebolla por detrás por el color morado, así que... Ahí van las explicaciones de los acertijos de Riddler que hemos tenido hasta el momento. En este caso esto fue en octubre y fue revelado hace unos días con el tráiler. También puso esta imagen de Digimon Frontier en que los niños se transforman en el Digimon, esto para la fusión de 5 de Aventura en que el entrenador posee al Pokémon en cuestión. Pero también puso esta imagen de Mystery Dungeon y está haciéndolo bastante bien, de repente por la casa del tesoro o algo así, pero ya veremos a qué se refería con eso. También antes del tráiler puso estas imágenes de Lucario y de Darkrai y pues fue por los regalos misteriosos que hubieron, ¿no? El Darkrai y el Lucario Shiny por regalos misteriosos, así que pues... Y también para la mecánica de atrapar legendarios en el DLC va a ser por medio de unas galletas o snacks que nos va a dar un personaje que se llama galletón o algo así. Y gracias a esto vamos a traer algunos legendarios y el acertijo que dejó en octubre fue lo de la máquina expendedora con un montón de snacks, ¿no? Así que la respuesta la traemos ahí. Ahora con los nuevos tweets de Riddler puso este screenshot del póster o imagen promocional del DLC que salió hace nada. Y sale aquí Briar y Carmine y le pone el dúo inútil. Y la imagen también sale de los protagonistas de Kieran, ¿no? Que bueno, ellos serán los que peleen con terapos y los como verán la trama, así que supongo que es la forma de decir que esta vez Carmine no va a hacer mucho, digamos, en la historia del DLC. Y supongo que solo estará mirando. Y bueno, si vemos aquí la imagen se le ve muy preocupada, así que simplemente estará ahí llorando por su hermano que está poseído o lo que sea que esté haciendo. Y Briar, que es la que nos va a llevar a la era cero, mira, aquí la mano tiene el libro. Dicen que será la villana, pero puede que simplemente sea una cara de, digamos, sorpresa, admiración, porque lo que ella quería es ir a ver a terapos porque su antepasado, que era Heath, el autor del libro, había escrito al respecto. Así que a lo mejor es el típico villano que solo hace las cosas por curiosidad. Bueno, villano, antagonista, como sea. Y bueno, aquí está la imagen completa de Riddler, pone aquí como varias palabras y lo de Papi Centro, que ahorita le explico. Aquí dice Xavier, Salvador, que somos aquí los protagonistas, testigos, que son ellas dos las que ya hablamos, que probablemente no hagan nada y como di acá solo estarán de testigos. Y Culprit culpable está Kieran, imagino que Kieran al final será quien es el culpable de lo que sea que pase en el DLC con terapos, quizá busque más poder y con eso junto con Briar vayan al área cero a ver qué onda. Y lo de Papi Centro es porque ya saben que Riddler tiene cierto myth con CentroLix, ya que CentroLix siempre comparte sus filtraciones y se las atribuye o algo así. O simplemente no le da el querido a Riddler, así que ahí por si Centro comparte la imagen va a estar este pues, eso. Aquí tenemos más screenshots por parte de Riddler del DLC, tenemos aquí un selfie con Archaldon, que su cara se ve bastante divertida, un poco raro, da un poco de miedo incluso. También aquí tenemos una imagen aquí en el campo con el oricorio de tipo psíquico, tenemos aquí el modo Sincro, que en este caso puedes controlar a cualquier Pokémon. En este caso están controlando un Flygon para volar un poco más alto y imagino que gracias a eso también puedes derrotar ciertos Pokémon o encontrar ciertas cosas. En este caso están posiguiendo a mi buscarada, espero que nadie haga lo que estoy pensando. Y nos dejas también este menú, que imagino que es lo de la casa club de la Academia Arantan, en que salen más entrenadores y ciertos costos o recompensas en los puntos de batalla. Ojo, más bien creo que son los puntos Blueberry. Y este menú con varios personajes que ya conocemos en este caso son los 8 líderes de gimnasio de Paldea. Y aquí hay más espacios para otros entrenadores, si no me equivoco son unos 8, 16, 23 espacios de más personajes. Eran los líderes del Team Star, Gita, el alto mando de Paldea y de Blueberry. Imagino que será para batallar con ella nuevamente o para hacer las interacciones adicionales, pero ahí está. Y dicho sea de paso, creo que no podíamos batallar de nuevo con el alto mando de Paldea porque lo vamos a poder hacer aquí. Al menos eso pienso que será. Aquí tenemos más screenshots y aquí en los comentarios dejaron más. Por ejemplo, aquí está Oshawott en la parte helada. Aquí tenemos también, por alguna razón, en la parte helada a Chinchar y a Scorbunny. En cierta parte tiene sentido porque son Pokémon que no sufrirían al ser tipo fuego al estar en el hielo. Aquí vemos a Minchino. Aquí está Oricorio. Aquí tenemos más screenshots de otras áreas. Aquí podemos ver un trappinch en un pequeño cráter. Y selfies con los personajes. Aquí está Aiono. También tenemos a Grusha. Más screenshots de los iniciales. Aquí uno del spot donde tapamos a Rayquaza que, si no me equivoco, está arriba del cráter del área cero. Bueno, más screenshots de los iniciales. Aquí lo de Koraydon y Miraydon volando y algunas clases. Aquí tenemos un tuit de AmiJapan. Y ya en otro video de noticias hemos hablado de esta persona que ha dejado uno o cuatro tuit interesante o adelanto de las cosas que podría vender más adelante. Y sí, antes del lanzamiento del tráiler. De hecho, fueron cinco minutos antes del lanzamiento del tráiler y nos dejó esto que decía. Que les dejó un verdadero link. Regalo de Darkrai se viene. Así que bueno, lo tuvo. Tuvo esa información un poquito antes, pero ok. Se agradece. Y ahora nos ha dejado algo más. Dice, aquí hay un verdadero link of filtración. ¿Algo ocurrirá cuando le muestras a un Pokémon con la marca imbatible a cierta persona de la Academia Blueberry? ¿Qué será? Lo primero que se me viene a la mente es que los Pokémon que tengan el emblema imbatible serán los que tengan una terraforma. Sí, lo pienso y lo veo de buenas a primeras. Porque serían los imbatibles entre esos quizá Mewtwo, Pikachu, Eevee y los iniciales que hemos tenido y tal. Yo creo que es eso. No me crean a mí. Igual déjenme en los comentarios cuál es su especulación con respecto a esas marcas imbatibles y qué será lo que ocurrirá. No creo que le den otro emblema porque sería redundante, pero eso es. Y por cierto, gente, ya que estamos aquí, no olvides suscribirte para más noticias. Y déjame comentarte que obviamente cuando salga el DLC, el jugaremos en vivo el día 13 de diciembre en la noche. Y ese día, gracias al admin Roberto, que ha apoyado bastante en este canal, va a sortear 3 Shiny Decks completas desde Pokémon Bank a Home. O sea, sería desde Kanto, a Lola, todos los Pokémon y con todos los Pokémon y todos los Shinies para ti. Van a ser 3 sorteos de 3 Shiny Decks. Van a ser 2 para los miembros del canal y 1 para el público en general. Así que si eres miembro del canal, es como si tuvieras 3 tiradas para el sorteo. Estos sorteos se harán a lo largo del stream del disco Indigo el día miércoles 13. Así que tienes que estar atento al canal para participar. Y como digo, los miembros del canal van a tener el triple de posibilidades de ganar. Así que prenda la campanita y sígueme en la plataforma morada. Y si quieres participar de más actividades así como estos sorteos, conceda a ser miembro del canal en el botón de abajo que dice unirse. Para que tenga los emojis exclusivos y una Pokéball que acompañe tu nombre. Nuevamente, muchas gracias a Roberto por su aporte y por hacer este sorteo. Y bueno, nos vemos ese día en el stream para que puedan recibir sus Shiny Decks los ganadores. Ahí nos vemos y sigamos con las noticias. Gracias a Pokéxperto. Gracias a Pokéxperto. Este evento de Vaxcalibur de Sur Corea. Por asistir al Pokémon Winter Festa los días 30 y 31 de diciembre. Así que si alguien va a estar por Corea del Sur en ese tiempo, ya sabéis qué hacer. Igual ya veremos la forma de conseguirlo. Pero ahí se viene un Vaxcalibur de evento. Bueno, como ya sabemos, las D-Rates de Diablo y el Pal que están disponibles hasta el 21 de diciembre en Escarlata y Púrpura. Ya las hicimos en el canal. No están tan difíciles, pero pues no viene mal, ¿no? Legendarios por si no las tenías y para taparlos en game. Y ya sabéis que si las atrapaste y no las tenías antes, puedes ir a la subasta de Pueblo Marinada, si no me equivoco. Que se llama para comprar los orbes que hacen que cambien de forma a su forma de origen. Así que ahí estamos. También los regalos misteriosos que tuvimos, el Darkrai y el Lucario Shiny. Hizo un video con los códigos y te gustó. Ya hice un videito en el que te comento todos los eventos y regalos que salieron con el trailer del DLC. Arriba a la derecha, pero que lo cheques en un momento. Y también desde el 14 de diciembre, cuando salga el DLC, habrá un regalo misterioso abierto de una Master Ball para Escarlata y Púrpura. Del 14 de diciembre al 4 de enero. Cuando se hace fecha, solo tienes que entrar a la parte del regalo misterioso por internet y ya la tendrás. Tan simple como eso, pero será desde el 14 de diciembre. Chequen eso, ojo con eso. También este tweet a Pokéxperto que dice, Nos gusta mucho el accesorio de apeloso de entrenador de la Liga Aranda, ¿no? Obviamente es Kieran, pero su brocha del cabello. No creo que esta sea de Ocutaro, porque imagino que Ocutaro tiene que ser de color morado. Yo creo que simplemente es un broche y ya veremos a Ocutaro de otra manera, ¿no? Porque esta cosa amarilla simplemente es un gancho para el cabello. No, yo no le daría muchas vueltas, para ser honesto. Ahora vamos a ver más características del DLC. Dice, si donas PA al club de béisbol de la Academia Aranda, no podrás cambiar tu estilo de lanzar Pokéball. Obviamente estos son los puntos arándanos o los blueberry points que conseguirás haciendo las misiones de la escuela. Y aquí tenemos un nuevo estilo de lanzamiento de Pokéball, lo cual me parece genial. Así que ya saben, anotado el club de béisbol para donarle todo y ver más lanzamientos de Pokéball. Pero sabemos que algunos entrenadores que vuelven nos van a hacer un intercambio. En este caso aquí, Ayono o Enigma en español nos cambia a Magnamite. Y cuando lo lances dirá, este es el Magnamite de Enigma. Esto es porque tendrá un emblema especial llamado Emblema Camarada o Cinta Camarada. Así que elíganos a un entrenador favorito de Paldea para usar su Pokémon Insignia. Yo creo que usaré a Larry o a Penny, si es que también está ahí. Así que, atentos. Tareas extraesculares de arándano. Las nuevas tareas extraesculares de arándano o TEAS añaden nueva misión de DLC de Pokémon Escarlate Púrpura. Conforme cumplas tareas extraesculares de arándano en el biódomo, galletano te irá dando delisas que te permitirán enfrentarte a determinados Pokémon legendarios de toda la serie que han llegado a Paldea. Este men, galletano, mientras hagas las misiones, te dará estas galletas para atrapar a los legendarios que ya vimos. Esos 25 encuentros estáticos, de los cuales todavía no sabemos si hay exclusividad por versión. Yo creo que sí, pero ya veremos cómo se desarrolla eso. El minijuego del sincromisor también se podrá utilizar cuando juegues en el círculo de unión con amigos online y conexión local. Esto es lo de controlar la mente del Pokémon, así como tablos controla tu mente. Cosas que también podrás usarlo en el círculo de unión por si quieres jugar con tus amigos y pasar por ahí como tu Pokémon favorito. Nuevo personaje de la academia en el DLC. En mi reacción del tráiler dije que era Penny, pero yo creo que es Melo o Mela, la líder del Team Star de tipo juego. De hecho, aquí está. Yo creo que es ella. Creo que vamos a ver a los miembros del Team Star, digamos, reformados ya con el uniforme clásico de la academia. Como que se están reincorporando a la escuela porque recuerdan que ellas eran los buleados. Así que imagino que los bulean por ser diferentes o algo así. Igual no sé si la moraleja está muy bien porque al final tienen que acoplarse al grupo, pero ahí está. Creo que será ella o Penny. Durante la aventura en el disco, Índigo regresas a la región de Paldea y vuelves al pozo de Paldea una vez más con el fin de explorar una zona aún desconocida del Área Cero. ¿Qué es exactamente el tesoro oculto del Área Cero y cuál es su poder oculto de Terápagos? Yo creo que el tesoro es simplemente el mismo Terápagos y su poder no la teracristalización máximo. Pero lo que me da curiosidad más es este árbol. Muchos dicen que es por Cernias, lo cual dudó mucho. Si tuviera que dar un guess así más preciso, diría que de ese árbol vienen las especias ocultas o Herba Mística. Y este es el origen de todo eso, de los Pokémon Totems y tal. Lo cual al final las Herba Místicas son algo más aparte de la teracristalización, por lo que tengo entendido. Así que supongo que es un buen toque. O al menos que esto signifique algo más. Igual déjenme comentar sus teorías con respecto al árbol. Porque lo primero que me ocurre es que es el origen de las especias ocultas. Tenemos eventos de aparición masiva hasta el 8 de 21 de diciembre de Flava B, Litwick y Mensary. Y Flava B en Paldea, Litwick en Kitakami y Milcary en el Biodomo de Blueberry. Por obvias razones, el de Milcary no estará disponible hasta que salga el DLC. Pero mientras podemos ir shiny janteando los demás Pokémon. Así que en directo estaremos haciendo el shiny junte de Flava B y de Litwick en el canal. Así que atentos por si me quieren acompañar. Ahora hablemos de Pokémon GO. Tenemos este videito promocional del día de la comunidad de fin de año. Que están todos los Pokémon que hubieron. Charmander y Froakie. Zanmary. Squirtle, Polymaw, Froakie. Blablabla. Axiel. Y bueno. Así que durante los días 16 y 17 de diciembre vamos a tener el Community Day de todos los Pokémon de este año y del año pasado. Así que si les falta alguno de estos en shiny ya saben que hacer. De Pokémon Unite tenemos nuevos ítems. El Charging Charm. El Pokémon acumula energía al moverse y usar ataques básicos y la libera al usar movimientos. Ideal para Pokémon especialistas en velocidad que se mueven mucho por la zona. Y en el Resonant Guard. El Pokémon y un aliado cercano reciben un escudo cuando el Pokémon causa daño a Pokémon rivales. Ideal para Pokémon defensivos y de apoyo. El pase de combate de Mewtwo, jerarca de las sombras, está disponible en Pokémon Unite. Esto es con el nuevo pase de batalla, el Cébola y Mago y el Mewtwo, jerarca de las sombras. Wow, potente. Mewtwo, jerarca de las sombras, está disponible en Pokémon Unite. Y si quieres obtener la materia de Sprigatito puedes usar este código, Getsprigatito, en el juego. Así que vayan por eso. Pokémon Café Remix tenemos nuevos eventos. Evento de Calirrex de Cocina a Fuego Lento del 15 al 16 de diciembre. Apariciones masivas de Rowlet del 3 al 15 de diciembre. Y servicio de reparto de Ninth and Salula con Atom 25 Estrellas del 15 al 31 de diciembre. Creo que nunca hemos tocado noticias de Café Remix, pero hoy está algo rápido. Y de Pokémon Sleep tenemos que en la siguiente versión habrán eventos de Navidad ya anunciado. Regalo diario de pocagalletas sin coste y recogida de vallas ingredientes arrastrando el dedo. Y de las próximas novedades. Función de comer platos en equipo para que los Pokémon recuperen energía. Consultas de recetas de platos en cualquier momento. Nuevos ingredientes y recetas. Y nueva zona lago azulita con nuevos Pokémon. Para los jugadores de Pokémon Sleep registrados antes del 2 de diciembre. Recibirán 10 pocagalletas, 1000 puntos de sueño, 2 cúmulos de sueños M y 20 multimelos S. Y ahora hablemos de Merch y del TCG. En este caso sería solo esta funda de Palafin a la venta en diciembre en Japón. Con esta temática de paneles de cómic. Ya sabemos que este Pokémon está basado en Superman, en un superhéroe. Así que ahí está, le queda bastante bien esta temática. Estos teclados de Colobar son de Pokémon por la maica High Ground de Mewtwo. De bien asorbrados sin Charizard, obviamente no podía faltar. Y tenemos aquí un videíto de este teclado. Es bastante pequeño y tiene RGB, obviamente. Pero pues es funcional y se escucha bastante rico. Aunque ustedes no lo escuchan, pero... Elfambrillas de ratón de la colección Pokémon por High Ground. En este caso de las Similutions. De varios Pokémon tipo planta de canto. Pokémon tipo fuego de canto. Y Pokémon tipo agua de canto. Qué sorpresa. Tenemos esta colaboración de zapatillas de Pokémon con Clarks. De color de los Pokémon iniciales y Pikachu. Te juro que al principio pensé que eran zapatillas de Pokémon GO. Pero ok, personalmente no me gusta mucho este diseño de zapatillas. Pero meh. Peluche gigante de Pikachu. De 67 metros de alto. Que salió a la venta en noviembre de 2020. Y Japón vuelve a estar disponible en el centro Pokémon Online de este país. Está Pikachu con una cinta aquí que dice Pikachu. Por si se le olvida su nombre. Tenemos más peluchas de City Cuties. Disponible en el centro Pokémon Online de Reino Unido. Tenemos aquí a Percham, Binazor, Togo, Creepy, Roselia, Butterfree. Hunter, Subot, Houndoom, Snowbran, Puchiana, Gyarados, Tentacool, Magikar, Wingull y Wailord. Perdón por ese poker rap. Vamos al peluche de Espeon de Build-A-Bear disponible en la web oficial de esta marca. Tenemos nueva colección de merchandise de Pokémon centrada en Tanzugiri y el Sushi. Aquí tenemos varias imágenes. Está aquí la tabla de Sushi con Tanzugiris. Aunque hubiese sido mejor que sea uno de cada uno. Aquí tenemos platitos aquí con Dondoso como barra de Sushi. Y más Tanzugiri chiquitos. Aquí tenemos más merch como llabiritos. La paleta. Aquí está la tabla de Sushi. Esto creo que es como una almohadita. Tenemos una Hucha Dedito. No sé qué es Hucha, pero veo que le están metiendo una moneda a casa. Que supongo que es una alcancía. Igual corréjame si me equivoco. O es para guardar cualquier cosa. Pero bueno, alcancía Dedito. Si es que es eso. Conexión de peluchas de Pokémon calmando al Pokémon. Me vea la venta el 16 de diciembre en Japón. Tenemos aquí a Pikachu con Pichu. Y un Lipo con Needle Buff. Marry con Azur. Eso es abudo con Monksla. Está bien bonita. Y para terminar, peluche de terápagos forma normal y terápagos de la cristal a la venta del 12 de diciembre en Japón. Y pues, esa sería la noticia del día de hoy. Espero que te hayan gustado. Yo no puedo cerrar este video sin agradecer a Shadow, a Shiraki y a Steven por tener el rango de campeón y a los miembros del canal del rango alto mando. Muchas gracias por el apoyo. Suscríbete para más noticias de Pokémon y haz clic ahí para ver un video especial para ti. Pero antes, no te olvides participar en el sorteo de Roberto en el canal. Voy a dejar en el comentario fijado un poco más de información y yo con esto me retiro.